¿Pero qué es esto de la paciencia cognitiva? Es un término que ha acuñado precisamente Marian Wolf y tiene que ver con nuestra capacidad de detener nuestra atención en un texto, poder comprenderlo, analizarlo y extraer conclusiones. En definitiva, es la habilidad de procesar la información con detenimiento, por eso no de paciencia cognitiva. Y claro, se supone que esta habilidad está detrás de muchas tareas que suponen productividad, tanto en el estudio como en las empresas. Dependiendo de la actividad profesional que tú realices, necesitarás mayor o menor paciencia cognitiva. Por tanto, tu productividad no va a depender tanto de que tú tengas unas habilidades u otras, sino va a depender de la medida en la que el trabajo que tú realices necesite que tú tengas más paciencia cognitiva o menos paciencia cognitiva. Lo van a marcar las tareas que tú realizas. Pero, por el otro lado, hay otras actividades donde las habilidades tradicionales son importantes, la comprensión, el análisis, son fundamentales para tomar decisiones. Si es cierto que habrá tareas, habrá actividades donde el comportamiento impulsivo y la velocidad pueden representar una ventaja, ¿no? Pero también es cierto que todavía, todavía, en determinados ambientes hay cualidades de tipo tradicional que siguen siendo muy necesarias y van a marcar la diferencia entre la excelencia y la mediocridad. Por ejemplo, comprender, empatizar, llegar a acuerdos es fundamental en entornos empresariales y sociales cada vez más complejos. Piensa en los equipos de trabajo cada vez más interdisciplinares, donde personas de diferente sector y proveniencia, incluso de diferente cultura, contribuyen a crear valor para una organización. Ahí es muy importante tener esa paciencia cognitiva para comprender, analizar, valorar las aportaciones de otros, llegar a acuerdo, porque si no se llega a acuerdo, no se crea concordia, va a ser imposible cooperar para conseguir resultados. Sin embargo, los hábitos de lectura de tipo tecnológico nos llevan cada vez más a preferir información preconfeccionada, evitando la crítica, evitando el juicio, evitando el contraste de nuestras propias ideas con los demás. Cada vez tenemos ideas más polarizadas y somos más reacios a ponerlas en común y con el fin de cambiarla y construir algo con la aportación de otras personas. Cada vez estamos más anclados a nuestro convencimiento y nuestro posicionamiento está más polarizado, tanto a nivel social como a nivel de empresas. Y esto dificulta muchísimo el tema de llegar a acuerdos, facilita muchísimo la creación de conflictos y bloquea muchos procesos a nivel organizacional y productivo. Bueno, y ahora, ¿qué te parece todo esto? Quiero invitarte a que, si este vídeo te ha gustado, le des a like, pulgar hacia arriba. Si no te ha gustado, dale al dislike, dale al pulgar abajo, pero también escríbeme en los comentarios por qué no te ha gustado. Y si crees que hay alguien a quien puede interesar conocer el contenido de este vídeo, compártelo, 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 porque tú y yo podemos ayudar a más personas. Si no estás suscrito al canal o suscrita, ¡suscríbete! Van a salir más vídeos sobre esto. Y es más, si quieres que saque algún vídeo de interés para ti, algún contenido, escríbeme en los comentarios y lo voy a preparar. Prometo prepararlo para ti. Con esto es todo, entonces, para mí ha sido un placer estar aquí hasta el momento contigo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!